Hola que tal amables amigos, bienvenidos a una edición más de Vertice TV, contento de estar aquí en Tenosique con un buen amigo como es Jorge Villanueva. Jorge pues ya a una semana prácticamente del inicio del decimonoveno torneo de la pesca internacional aquí en Tenosique, Tabasco. Un robalo de oro que ya nos platicaste el día de ayer por qué es robalo de oro, pero me gustaría que se lo dijeras a la gente también para que sepa por qué le dices el robalo de oro. Y también por ahí tienes una sorpresa que ojalá se pueda decir y si no se puede decir ya la diremos más adelante en su momento, ¿no Jorgito? Cómo no, claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Félix con Vertice TV. Soy el portavoz del Club de Pesca Deportiva Tenosique para hacerles una cordial invitación a esta decimonovena edición de nuestro torneo internacional de pesca deportiva robalo de oro. A efectuarse los días 28, 29 y 30 de abril, el próximo fin de semana. Aquí los esperamos a todos. Y sí, me preguntabas el por qué el nombre del robalo de oro. Esto se inicia porque los premios en el primero, segundo y tercer torneo fueron puros centenarios de oro. Para el primer lugar eran cinco centenarios de oro, tercer lugar tres, el segundo lugar tres, perdón, y el tercer lugar un centenario. Y para el macabiri y para el robalo igualmente un centenario de oro. Queremos retomar para nuestra próxima edición del 20 aniversario de nuestro torneo, pues a ver si damos también algunos centenarios, a ver cómo nos va. Y lo más importante es que vengan los pescadores. Lo platicábamos, desafortunadamente la situación económica les ha pegado mucho a los clubes, aunque la gente no lo quiera reconocer, les está pegando. Y yo creo que la única forma de seguir manteniendo la pesca deportiva aquí en Tabasco es viniendo precisamente a los torneos. Ya se hizo un calendario que se les está dejando un poquito de chancecito precisamente para agarrar agua, pero sí es importante que venga la gente, sobre todo la más cercana de la región. Y bueno, como siempre los de Villahermosa pues están cordialmente invitados, ¿no? Sí, claro, así es. Y esto también hemos visto porque la cantidad de torneos ha aumentado también, entonces esto también hace que el número de participantes vaya bajando porque es difícil asistir a todos los torneos, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí afortunadamente en la frontera con nuestro hermano país de Guatemala y esperamos siempre a la llegada de todos ellos que esto hace de nuestro torneo un verdadero torneo internacional. Y lo más importante, son 120 mil pesos, se dice fácil, pero también dar 120 mil pesos al primer lugar. Y las rifas, ¿cómo van a estar, Jorgito? Sí, las rifas son 50 mil pesos divididas en un premio de 25 mil pesos de 10 y 3 de 5 mil. O sea que si no logras pescar nada, pues ojalá y pesques aunque sea lo que es precisamente la rifa, ¿no? Y bueno, también va a haber, como siempre, reconocimiento al Macavill y al Zábalo, ¿no? Claro, sí, hay un premio especial también y queremos también la polla para el Zábalo también, de lo que se acumule, de los que se inscriban para la polla, pues eso también lo hace más atractivo. Y lo más importante, hemos tenido la oportunidad de ver, ahí va a ser nuestro compañero Jesús Luna, algunas tomas precisamente de cómo se encuentra la majestuosidad del río Sumacinte. La verdad que lo vemos que está preciosísimo, corre para la pesca deportiva, ¿no? Está servido el río para eso, la verdad que está muy bien. Así que están todos cordialmente invitados y ya les decía, acá los esperamos en Tenosique. Y decía a tu alcalde, Francisco Abreu Vela, que la verdad que ha venido mucha gente ya también a estar probando las cañas, como que sí están muy, muy interesados en venir, ¿no? Sí, claro, sí, y bueno, y aprovecho también esta oportunidad para agradecerle también a nuestra primera autoridad, el ingeniero Francisco Ramón Abreu Vela, pues el apoyo que siempre nos ha brindado para la organización de este torneo. Y esperemos que siga con esto todavía el año que entra que le queda y pues bueno, aquí los esperamos, sí. Pues ya sabe, la cita es el próximo fin de semana, 28, 29 y 30 de abril. Traiga a sus niños también, van a ver de seguro lo que es el torneo de pesca infantil, como lo hizo el año pasado, Jorgito. La verdad que hay que admirar a este hombre porque la verdad que se echa a cuesta junto con el presidente Bas Bandujano, se echan a cuesta lo que es estos torneos. Y se dice fácil, pero realmente conseguir esas cantidades para dar los premios de primero, segundo, tercero y a veces hasta el cuarto lugar, se sufre, se sufre y se sufre en serio. Así que, amigo pescador que nos estás viendo, no solo en Tabasco, sino en toda la República, venga, la verdad que para ahí, perdón, Tenosique cuenta con toda la infraestructura, tanto hotelera como humana para tratarte al 100. Y no solo puedes venir a pescar, sino traer a la familia y que se divierta. ¿Cuáles podrían ser los lugares para que se venga a divertir la familia? Sí, tenemos muchos lugares. Ahorita, precisamente, río arriba está el balneario de Santa Margarita, un lugar precioso. Pero bueno, vienen a pescar y que lo que queremos es que a eso vengan. Pero mientras están ahí, su familia, las señoras, tenemos el domingo, como decías, el torneo infantil. Y de ahí los tres primeros lugares irán al torneo estatal, también infantil. Y estamos viendo para que sean mejor los premios que los que dimos el año pasado. Y la cosa es que vengan en familia, que estemos todos juntos y que de esto, de la pesca deportiva, se haga una fiesta. Y la verdad, es una verdadera fiesta lo que se hace en la pesca deportiva, por esa gran hermandad que hay entre los pescadores. No me va a dejar mentir Jorge Villanueva, una gran hermandad. Si se quedan botados ellos mismos, los trasladan muchas veces. O sea, lo importante es venir y en familia, porque esto es un deporte familiar. Es pesca deportiva. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!